El Ayuntamiento de Madrid está haciendo un esfuerzo enorme y sabe la importancia que tiene todo lo tecnológico para el ciudadano, para mejorar la calidad de los servicios y recientemente, en este mes, hace unos días, ha aprobado la Estrategia Madrid Capital Digital, precisamente con la que se quiere avanzar en todos los servicios digitales para aproximar al ciudadano todo lo que es la relación del Ayuntamiento, al ciudadano, a las empresas, dentro del Ayuntamiento la gestión que puede haber municipal. Entonces, es un plan estratégico con una inversión de más de un millón de euros que yo creo que pone de manifiesto el compromiso del Ayuntamiento con todo lo tecnológico.